Los micrófonos son totalmente de ustedes y dice así. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Ejue! ¡Ay, un aplauso a esta gente! ¡Oye, usted no! ¡Que pásame! ¿Usted te ha quedado ganas beber seco en Platón? Ahora vamos a escuchar a Lexi, ¡ojo! pero también miren la grabación que está haciendo Yunito Alexi Ojo, Yunito.com ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video